Tres estudiantes de la maestría en educación de la facultad de pedagogía de la universidad autónoma de baja california méxico realizaron una pasantía de investigación en la universidad del magdalena donde tuvieron la oportunidad de avanzar en sus estudios a través del doctorado en ciencias de la educación de la alma mater y desarrollar actividades en diferentes dependencias de esta casa de estudios superiores esta institución me pareció muy muy gratificante enriquecedora en conocimiento porque los maestros están muy bien preparados todos cuentan con con muy buenos este títulos y académicos yo lo que me llevo en la pasantía es poder generar algún tipo de originalidad en mis pensamientos y en mis temas de ahora sí que en mi tema de maestría realmente creo pienso que puedo aprender mucho más porque lo que vi me voy asombrado pero estoy seguro de que hay maneras de explotarlo más durante su estancia en una magdalena walter reyes romeli trabajo con la dirección de desarrollo estudiantil en la atención a la población con capacidades diferenciales ana gonzález leal con el equipo de educación y comisión del programa de psicología y miguel domínguez cruz con el centro de innovación y emprendimiento espacios desde los cuales destacaron los procesos de inclusión que lideran la alma mater que había estado presente en una clase con intérpretes entonces de hecho yo grabé vídeos que pienso pues enseñarles allá en la universidad para como motivarlos de que si podemos lograrlo también nuestras personas sordas de méxico tienen derecho a estudiar de calidad recomendaría que alguien de mi universidad viniera para acá porque porque existen diferentes licenciaturas que pueden complementar muy bien los trabajos terminales de la maestría en educación puede compartir proyectos del doctorado entonces conocí la retroalimentación es de mis compañeros y lo cual de esas mismas retroalimentaciones yo las tomo y me van a servir para el desarrollo de mi tesis cabe resaltar que la universidad del magdalena genera la posibilidad de que los estudiantes extranjeros aprovechen las opciones de intercambio estudiantil como una forma de adquirir nuevos conocimientos experiencias y un sinnúmero de beneficios que dan valor agregado a la formación profesional y personal de cada uno de ellos